Hola gente de Youtube, hoy criticaremos a las pijas como Natalia Quintana. Natalia Quintana es una tía que come mierda de burro cincelada. Yo soy el fan número uno de... RVVK08777 Soy el fan número uno, me encanta el... 08 Si decís que... Dice 8 Una caca, os mataré. Lo que es una caca es Natalia Quintana, porque es una pija. Bueno, eso es todo gente de Youtube, adiós.